Pro Evolution Soccer 2019 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 Por el tono de piel es Kluibert Que, oye, era bastante bueno como jugador Pero aquí en el PC es como que meh Y luego al nivel 1 es más meh Nivel 77, o bueno, media 77, nivel 1 Y ahí pueden ver sus estadísticas Que es que no tiene ni velocidad Tiene finalización de 84 Oye, para delantero no creo, ¿eh? No creo la verdad que esté bastante bien Pero bueno, aquí hacíamos el ritual Para ver si nos salía una leyenda bola negra Y que no fuera, no sé, que no fuera portero Porque portero, leyenda al nivel 1 Es como que, nah, también, ¿no? Así que bueno, vamos a ver que nos llega a salir Una buena leyenda, por favor Zico, Batistuta, el Gullit, Adriano Que también estaría bastante bien Bola negra, al menos es bola negra Pero sí, portero En serio, es que lo de mi suerte Bueno, nos salía todo Ahí lo pueden estar viendo en la animación Y nada, leyenda, portero al nivel 1 Es que a mí, yo prefería un jugador, ¿saben? Alguien en medio campo, delantero Cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, ahí pueden ver que En la alineación, en la plantilla No nos alcanzaba por el total de gastos Así que tuvimos que hacer Contrate un nuevo entrenador y todo Y pues bueno, ya ahí más o menos Nivelé para que me copiera el nivel de gastos Y este era el equipo que hoy vamos a usar, ¿no? Ahí teníamos a las tres leyendas Marcus Royce, Almirón Vamos, teníamos 53 de espíritu de equipo Y me enfrentaba contra un rival de 905 de valoración Tenía con Abuelo, Rodrigo, Sterling, Modric, Casemiro, Canté Vamos, que tenía Van Dijk, Cristiano, Hazard, Romario, Koulibaly Espectacular el equipo que tenía Y yo con mi equipo, vamos, es que es muy humilde, ¿no? Pero bueno, obviamente eso no me iba a detener Aunque, oye, sin un poco más de 50 de espíritu de equipo Es que es, no sé, algo bastante increíble, ¿no? Aquí teníamos esta gran oportunidad con Bardi Pero Bardi no es zurdo en primer lugar Y, no sé, definí bastante mal, ¿no? Posteriormente aquí, pues, la íbamos a perder Y tiró de esquina, ¿no? Pero bueno, empezábamos bastante bien, ¿no? Aunque por un error del juego, prácticamente un rebote Casi marcábamos un golfeo Pero oye, que ahí estaba la posibilidad, ¿no? Con Bardi Posteriormente el chavo empezó a llegar, a llegar, a llegar Y obviamente él tiene un equipo de 5 estrellas de valoración Yo solo tengo un equipo de 3 estrellas Pues bueno, se notaba, ¿no? Y ahí el Kun Agüero Que la verdad, siempre que me enfrento al Kun Agüero Al menos en el PES 2019 La de, en serio, la de problemas que me da Aquí mete otro pase para Sterling Y ahora la termina definiendo Íbamos perdiendo 2 a 0 Minuto 19, ya íbamos perdiendo 2 a 0 Y aquí, agárrate de la silla Porque venía el Kun Agüero Y decía, ¿sabes qué? Soy bastante generoso Y te lo tiro medianamente al portero Pero, oye, es que en serio, era malo Vean, es que yo con control de Xbox One En serio, que puedo ser la persona más mala jugando al PES No me acostó, no me acomodo al control Los, el R1 que es con el que corres En serio, está bastante, no sé Bastante duro a mi parecer O al menos yo ya me acostumbré al de la Play Que es un poco más suave Y los joysticks están un poco más alzados Los joysticks, entonces A la hora de tirar o al querer dar un pase Pues lo da a otra dirección Porque no apuntas bien No sé, es un control bastante diferente Y más grande a la mano, ¿no? Entonces, pues bueno Obviamente me cuesta, ¿no? Y obviamente contra un rival de 900 puntos Y con un equipo de 5 estrellas Pues bueno Pero como pueden ver Aquí le generamos tiros, oportunidades Y es que vean Que Royce ahí la tiró afuera Mi mejor hombre Y la tira afuera Increíble, ¿no? Pero bueno Obviamente nosotros no nos íbamos a quedar Mientras, también les recuerdo Que me pueden seguir en mis redes sociales Tanto Facebook, Twitter Aquí mientras marcamos Este gol con Jamie Bardi Con la derecha Que así sí Y pues bueno También me pueden llegar a seguir en Instagram ¿No? Que me acabo de crear Instagram Y pues nada Soy nuevo prácticamente Apenas llevo una publicación Pero oye Que ahí está, ¿no? Por si quieren contactar O conversar Porque algunos me dicen Oye, ¿cómo estás en Instagram? Oye, ¿cómo estás en Twitter? Oye, ¿cómo estás en Facebook? Pues bueno Ahí están mis redes sociales, ¿no? Terminábamos 2 a 1 La verdad es que al descanso El chavo estaba haciendo mejor que yo Definitivamente Llevaba literalmente El doble de tiros en todo Así que yo decía Oye, hay que calmarnos Hay que tranquilizarnos Y ser más ofensivos al segundo tiempo Y efectivamente Rick Así lo hacíamos Jamie Bardi Para Kluivert Y Es que en serio Lo que les digo Lo del joystick No puedo apuntar muy bien De hecho No van a ver Pero porque lo edité bien Pero vean Mientras aquí casi marcamos un golazo A la hora de dar pases Muchos pases Los daba donde no quería Porque los joysticks En serio Me costaban Me costaban Están un poco más alzados Y pues simplemente no No puede Me tengo que acostumbrar Un poco más al control ¿No? Bueno Aquí el rival La recuperaba Con Kanté Vean Es que Kanté Es un espectáculo Le da ahí el balón La verdad es que muy mal defendido ¿Qué hace Toldo? ¿Alguien me puede decir ¿Qué hace Toldo? Un portero leyenda Que sí Que está al nivel 1 Pero es leyenda Y me hace esa Ay, ay, ay Por favor Pues bueno Aquí no podíamos Robar el balón con Bardi Aquí Oliver Torres La recuperábamos Lo que les digo El pase Ahí el pase era hacia abajo Pero bueno Es este Ahí casi la recupero Y nada Como pueden estar viendo Yo estaba peleando Pero simplemente No me salían las cosas Ese pase Créanme que era para Royce Pero lo que les digo El del joystick No me acomodo Y pues nada Aquí daba el pase para Royce Veía que los jugadores Me alcanzaban bastante rápido Aquí muy buena jugada ¿Y qué iba a hacer? ¿Se le iba a dar a Kluivert Y gol? No La tiraba afuera ¿Alguien me puede explicar Por qué Kluivert La tira afuera? En serio Es que yo no me creía esto Aquí muy bien ahí La arrancada de Jamie Vardy Jamie Vardy Que sí que le pega Con la zurda Y al poste Es que Es de esos partidos Donde no te sale nada Vean Al final emparejamos Bastante bien el partido Y pues bueno Royce Era el último partido De Royce Íbamos a jugar El último partido De Royce cedido Que es este jugador Que te dan a préstamo Obviamente al principio del juego Pues bueno Nos enfrentamos a Güero A Hazard Un buen equipo Pero era un rival De 200 de valoración Y vean Me pasaba esto Que el control Se me desconectaba Y al final Pues bueno Lograba recuperar el control Pero pues El chavo tenía esta gran oportunidad Por culpa del control Y pues bueno Ahí menos mal todo Al menos se ve Que con las piernas Pero con las manos Está como que un poco firme Pues bueno Aquí muy buen cambio de juego Para Kluivert Ese pase créanme Que no era para él Pero bueno Me salía Se la daba a Jorkaer Y que iba a hacer Se la daba Y simplemente no podía marcar gol En serio Yo no sé Que tenía que hacer Para marcar gol Las oportunidades Que estaba fallando Eran bastante claras Y bastante increíbles Hasta en cierto punto Pues bueno Aquí se la daba a Kluivert Decía Kluivert por favor Con la zurda Al poste Oye amigo Yo no sé qué hacer La verdad Con Kluivert Es un delantero Que en la vida real Era bastante bueno Pero aquí en el juego A nivel 1 La verdad es que No eh Vean Le queda ahí el balón Y la verdad No sé Su defensa Bueno Su jugador No sé qué hace Qué carajos hace Pero menos mal Aquí con Sidney Que la recuperamos Bastante bien La verdad es que me salieron Hice bal opening Y me salieron puros defensas centrales Y los acomodé como laterales Porque la verdad Los laterales Vuelta blanca que tenía Eran malísimos Y pues bueno Aquí Almirón La verdad La cago Pero la recupero Y hay el portero Gol de Kluivert Pero la verdad El portero Me regaló el gol ¿Qué hizo el portero? No sé qué portero tiene Pero la verdad Kluivert había definido Bastante mal al centro Aunque eso fue culpa mía Por lo que les digo Del joystick No me acomodo Y en vez de tirar Hacia un costado Tiro al centro Y pues bueno Como pueden ver Yo seguía generando Bien mis oportunidades Pero Kluivert Tanto con zurda Como derecha No sé La tiraba afuera O al poste O se las daba al portero Menos mal El primer gol El portero me la regaló ¿No? Pues bueno Aquí la verdad Es que Kluivert La había hecho bastante bien Creo que era para gol Pero pues ahí le pegaban A su defensa ¿No? Posteriormente aquí El rival se iba corriendo A la banda Tenía jugadores bastante peligrosos Y pues nada Ahí Toldo Al menos Pues como les digo Con las manos Se ve que es este Que da confianza ¿No? Con los pies no Pero con las manos Sí Y pues bueno Aquí veníamos con Jamie Vardy Le tirábamos Al muñeco Kluivert aquí Le alcanzaba a darle El cuadrado rápidamente Y pues bueno Agarramos al portero A contrapié Y pues bueno Generamos ahí el gol ¿No? Aquí el chavo La verdad es que le pegaba Ese tiro me sorprendió bastante Porque No sé Yo no esperaba Que saliera nada Y efectivamente no salió nada Pero el chavo se la creyó ¿No? Y bueno Y vamos a tener aquí Un tiro libre De Royce Oh my fucking God Man Bueno Terminábamos Marcando con Royce Era su último partido Y como pueden ver Es que Royce Tiene una calidad Bastante increíble Vean ese pase de tres dedos Era mi mejor jugador En el campo Y se me iba a ir Porque ya se me acababa El contrato Vean aquí Otra vez de Kluivert Y otra vez al poste En serio Kluivert Espectacular ¿No? ¡Gracias por ver!